Buenas tardes amigos, esta tarde tenemos un Honda Civic año 99 Tenemos un problema ahorita con el arranque Estamos viendo que el carro es tarea pero no prende Vamos a ver que es el problema que tiene Escuchamos que la bomba esta trabajando Y también es tarea Y acá de este lado abajo de esta parte se escucha un ruido Ahí escondido lleva un relay que es el main relay Que es el master Que es lo que corta la corriente Ya he tenido este problema anteriormente con un carro de estos Y lo que vamos a hacer es reemplazarlo Porque el problema esta aquí El carro estaba corriendo perfectamente bien Y de pronto ya no quiso encender Y a veces estaba prendiendo y corría bien Y luego nuevamente hacía el mismo problema Así que vamos a cambiarle ese relay Este relay lo encontramos escondido Hay que quitar esta tapa Y si lo pueden ver Esta ahí escondido Esta ahí en esa parte de ahí Ese es el relay Ese es el que tenemos que cambiar Vamos a tratar de enfocarlo bien para que lo vean Bueno amigos aquí estamos enfocando A lo que es el relay Si se pueden darse cuenta Se puede ver que ese relay ya lo han cambiado Eso quiere decir que ya no es el original El problema esta ahí Y hemos checado el vehículo Hemos checado lo que es gasolina Hemos checado corriente Y todo el carro tiene Esta trabajando muy bien todo Y el problema que tiene ahorita Que no le llega chispa a las bujías Y el problema va a ser este Este relay Solamente cambian este Y el carro va a encender Así que vamos a A tratar de encontrar uno Para ponérselo Y ver que pasa Bueno amigos ya tenemos la parte lista A la que le vamos a reemplazar La que pudimos comprar en el junk Esta es la otra parte vieja Y vamos a A darnos cuenta que esta parte Ya tenía un problema Si se pueden dar cuenta Ya le habían puesto un puente Ahí se ve este puente Porque algo estaba quemado Así que vamos a A poner lo que es este El relay Este es el main relay Si esta parte esta fallando El carro nunca va a encender Bueno amigos ya tenemos la parte lista A la que le vamos a reemplazar La que pudimos comprar en el junk Esta es la otra parte vieja Y vamos a A darnos cuenta que esta parte Ya tenía un problema Si se pueden dar cuenta Ya le habían puesto un puente Ahí se ve este puente Porque algo estaba quemado Así que vamos a A poner lo que es este El relay Este es el main relay Si esta parte esta fallando El carro nunca va a encender Bueno amigos ya cambiamos Lo que es el relay Que va acá escondido Acá abajo lo que es La parte esta Vamos a Ponerle switch Vamos a darle llave A ver que pasa Ahí está Ya prendió Listo Lo que es 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 lo que